Hola, ¿cómo están todos y todas? Gracias por conectarse nuevamente a un programa más de Tú, mi otro yo. Hoy con un invitado muy especial que ya Dani nos va a introducir y para hablar sobre un tema también muy, muy especial que seguramente a todas y a todos les va a interesar. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Mauricio, muchísimas gracias. Espero que hayan tenido una linda semana. Y estamos con un invitado de lujo. Bueno, estamos de verdad muy agradecidos, Marco. El doctor Marco Canedo es médico nutriólogo y además escritor, para los que no conocían esa faceta. Él es experto en todo este tema que vamos a hablar ahora. Y pues tenemos muchas preguntas y para no quitarle mucho tiempo a Marco, vamos a formular las preguntas primero y luego lo vamos a escuchar. Vamos, Mauri, no sé si tienes algo. Sí, bueno, gracias Marco por tu presencia. Y en realidad esto de dietas y ayunos, yo tengo una visión de que estoy entre la frontera entre lo que es nutrición y salud y lo que es vanidad simplemente como tal. ¿Dónde está la frontera y en realidad hasta dónde es útil una dieta o un ayuno para el cuerpo humano pensando desde la perspectiva de salud también, ¿no? Y por el otro lado también una pregunta más para que lo puedas. He escuchado mucho sobre los efectos rebotes. ¿Qué podemos entender por eso? Ok, Mauricio, Dani, muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un placer estar en el programa. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, que si el tema de hacer una dieta, comenzar un plan alimentario pasa por salud o por más bien el tema de estética, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ambas cosas. Definitivamente es cuestión de ambas. ¿Por qué? Porque uno no va separado del otro. La salud siempre va acompañado de una imagen corporal que lo refleja. Cuando una persona está saludable, cuando una persona, por ejemplo, tiene un peso correcto, hace ejercicio físico, es bastante notorio. Por el otro lado, cuando hay una persona que de repente ha descuidado su alimentación, que come de manera incorrecta, ha subido peso, también se nota, ¿no? Pongámonos a subir cuatro pisos, las gradas, entonces se nota la una y la otra persona. Yo creo que no hay una frontera tan definida cuando la persona tiene sobrepeso. Por supuesto que hay gente también que de repente quiere hacer dieta para seguir bajando peso cuando no lo necesita. Yo creo que, bueno, en ese caso, evidentemente, pues estaría más y más yendo por la parte de la estética, ¿verdad? Pero, bueno, siempre y cuando una alimentación se dirija hacia corregir el tema del sobrepeso, hacia mejorar la condición de la persona, hacia estimularla a que realmente pueda quitar unos kilos extra que están allá y estimulamos a hacer ejercicio físico, pues estamos incidiendo en ambas cosas, en la salud y, por supuesto, también en la parte estética. Sobre el tema del efecto rebote, me preguntabas también ahí, Mauricio, me decías si realmente eso llega a funcionar, si realmente es útil, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque en realidad hay que considerar que como sociedad estamos perdiendo muchísimo en el tema de los hábitos alimentarios correctos. Hemos perdido mucho en la era de las hamburguesas, en la era de la comida rápida, en la era de los saborizantes, de la comida demasiado procesada. Hemos perdido mucho en cuanto a salud. No en vano vemos hoy por hoy una epidemia de diabetes increíble, una pandemia de sobrepeso que comienza ya desde nuestros niños pequeños. Vemos hoy por hoy que nuestros pequeñitos, por ejemplo, solo basta ir al kinder, a la primaria a recoger a nuestros niños y vemos que hay un porcentaje alarmantemente alto de niños que están ya con sobrepeso. Entonces, por supuesto que los cambios alimentarios van a ir destinados a buscar un cambio que sí funcionan, que tienen que hacerse porque estamos alimentándonos de manera incorrecta. Entonces, buscar como profesionales de salud, como gente que influye en la sociedad a través de programas como estos, de llegar a la gente con una concientización, creo que definitivamente es lo correcto. Siempre y cuando se lleve, por supuesto, por los profesionales de salud estudiados en ellos, los nutricionistas, los nutriólogos, los médicos, que de alguna manera estamos encargados y obligados a transmitir este conocimiento a la población. Y me decías sobre el tema del efecto rebote, también me preguntabas por ahí, Mauricio, y me decías si es que hacer una dieta, un plan, bajar 5, 6, 7 kilogramos y volver a subir, por supuesto. El efecto rebote, yo diría que afecta a la mayor parte de la gente que baja peso, a la mayor parte de la gente. Y yo creo que eso es porque, como en todo, el éxito es una suma de muchos factores, entre ellos el principal creo que es la constancia, la perseverancia. Como lo decía el señor Wood, ¿verdad? O sea, el 90% del éxito consiste en insistir. Y es que la gente tiene un concepto de hacer una dieta de una semana, de un mes, o que, no sé, la prima se casa en dos semanas, entonces hay que estar muy bien para entrar en el vestido y después, bueno. Entonces eso no significa un cambio, es una dieta pasajera, fugaz, y sí, va a rebotar la persona. El efecto de rebote no va a ocurrir cuando, cuando realmente haya un cambio interno, que va mucho más allá de hacer una dieta. Es un cambio emocional, es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento en realidad, lo que tiene que ocurrir. Muchas gracias, Marco. Bueno, quiero contarte, Mauri, y quiero contarle a la gente que Marco ha diseñado una metodología, que es el método Canedo, y la verdad es que yo no soy su paciente, pero, pues, conozco gente muy allegada. Marco es un médico reconocido por lo que hace a nivel nacional, ha estado en programas de televisión. O sea, realmente estamos hablando con el experto, así que queremos sacarle la mayor ventaja posible a tu participación, Marco, querido. Claro que sí, encantado. Segunda, rescatando lo que dices, me gusta que quitemos el primer mito, entonces, de las dietas, que es, la dieta es una semana, dos semanas, es solo hasta que me quepa el vestido, es porque necesito hacer fotos. Quitemos el primer mito, una dieta siempre va a tener efecto robote mientras no haya un cambio, y es lo que dice Marco, un cambio en los hábitos alimenticios, en la forma de vida, en la forma de pensar, sentir. Entonces, ese es el primer mito para toda la gente, que acabamos de descifrar, las dietas tienen que ser, no, ya que no se llamen dietas, que se llamen cambio de hábitos alimenticios, ¿no? Algo que... Tú lo dijiste, Dani, realmente tiene que ser así. O sea, hay que quitar el concepto de dieta, siempre que hagas dieta, la dieta tiene una temporalidad. Fíjate tú, te doy un ejemplo, mira, a veces una persona llega a una reunión social y dice, no, yo no me voy a servir porque estoy a dieta. Ah, estás a dieta, ¿y cuándo termina su dieta? O sea, está asociado a un concepto de temporalidad, ¿no es cierto? O sea, la dieta de una semana, la dieta de un mes, y bueno, estamos esperando a la persona para que acabe su dieta y que se una nuevamente a nosotros en los malos hábitos alimenticios. Entonces, eso tiene que cambiar, y es como tú dices, tiene que haber una modificación de los hábitos generales. Lo que quiero aclarar es que no es que ya la persona nunca más va a ir a una reunión social, no va a participar más de un cumpleaños. No, en el cumpleaños se come torta, en Navidad se come panetón, en Carnaval se come el plato tradicional, en las fiestas se disfruta, pero el hábito es el conjunto de buenas conductas alimentarias sostenidas en el tiempo con nuestros permisos correspondientes cuando estamos en reuniones sociales. Creo que si una persona logra meterse eso en la cabeza, ya ha entendido lo que realmente significa la sostenibilidad para evitar el efecto remoto. Entonces, dentro de esta visión de que, quitando que las dietas es una temporalidad, de que simplemente es un periodo muy corto. Por ejemplo, estas dietas famosas, las keto, o no sé, que son, o sea, que incluyen un efecto adverso para el cuerpo. ¿Es eso real? O sea, es sana, por ejemplo, ese tipo de dietas como las keto. Y de una vez te hago otra, enlazo con otra pregunta más. Ahora hay una nueva moda, desde mi perspectiva, una nueva moda, que todo mundo está tirando para ser vegetariano o vegano, donde no sé, o sea, es suprimir todo lo que es la parte de origen animal o lo que son carnes. ¿Es eso sano? Bien, vamos con tu primera pregunta, bastante interesante. Está muy difundida la tendencia keto, es cierto. Una dieta keto, característicamente, es, bueno, dale duro a los carbohidratos, olvídate de ellos y puedes comer todo lo demás, proteínas, y particularmente puedes comer bastante grasa. Esa parte es la que no me agrada del concepto de dieta keto, porque resulta que pienso que no es lo mejor comer demasiada cantidad de grasa, ¿no? Ahora hay grasas buenas y grasas malas, ¿no? La grasa buena, por ejemplo, viene de la palta, de las almendras, las nueces, el aceite de oliva, está muy bien, pero de repente en las tendencias keto estás desayunando todos los días tocinos. Y, bueno, realmente no, no, no me parece. Mi experiencia, es decir, llevo 17 años haciendo, ayudando a la gente a bajar peso, y he visto de todo tipo de tendencias. Lo rescatable de la keto, de las dietas keto, es definitivamente que manejan un concepto que antes no era considerado y que se tiene que considerar, y es el concepto de los carbohidratos. Hasta hace algún tiempo todo eran calorías y que la grasa la dejas y listo. No, eso está destinado al fracaso, eso hay que agarrar y contarlo en el tacho, no sirve. Así de claro, tenemos que considerar ya los carbohidratos hoy por hoy como potencialmente peligrosos cuando se consumen en exceso y que, bueno, pueden llevarnos a problemas como el sobrepeso, la obesidad, diabetes, hipertensión arterial y demás cosas, un mayor riesgo de cáncer y todo aquello. Entonces, sí tenemos que considerar, pero encontrar un equilibrio. Me parece que la keto es un extremo. Me parece que es ir de un extremo al otro y creo que lo mejor es encontrar un punto de equilibrio, que es lo que trato de hacer con mis pacientes siempre. Sobre tu segunda pregunta, Mauricio, me decías el tema de los veganos y vegetarianos. Bueno, básicamente hay muchos conceptos que maneja la gente que toma ese tipo de tendencia desde los humanistas, porque una conciencia ambiental, una conciencia, digamos, de respeto a la vida, etcétera. Y surgen también otras líneas que hablan más del tema de la salud, que para el organismo es menos saludable el consumo de alimentos de origen animal, etcétera. Bueno, el hecho es que el cuerpo necesita básicamente los tres grandes macronutrientes que son las grasas, las proteínas, los carbohidratos y otros elementos llamados micronutrientes que son las vitaminas y los minerales y los requiere dentro de un equilibrio. Es posible, es perfectamente posible organizar una alimentación que cubra todos los elementos, tanto grasas, proteínas, carbohidratos, a partir solamente de elementos vegetales, por supuesto que es posible. Es posible. Simplemente consiste en mezclar, por ejemplo, el tema de los cereales en una proporción del 60% con leguminosas en una proporción del 40% para lograr crear proteínas de alta calidad, porque el problema del vegetarianismo, del veganismo, es que básicamente faltan proteínas. No hay proteínas de alta calidad, por ejemplo, en el arroz, en las habas, en las lentejas, en los porotos, por sí mismos, por sí solos. Pero si mezclamos cereales como el arroz, el trigo, la avena con leguminosas, como las lentejas, porotos, garbanzos, la soya, en una proporción 60 al 40%, esa persona perfectamente puede vivir de esa manera y tiene proteínas similares a las de la carne en su ingesta alimentaria. Entonces, es posible. Marco, sin importar la edad. Sí, sin importar la edad. Claro, bueno, el bebé pequeño pues tiene otras características nutricionales, pero un niño perfectamente podría criarse de esta manera y sin tener ningún problema, pero obviamente tiene que estar asesorado por un profesional de salud que te enseñe cómo hacer eso. ¿Cuáles son los cereales? ¿Cuáles son las leguminosas? ¿En qué proporciones? ¿Cómo? Y no solamente pensar en eso, también tenemos que pensar en el hierro, porque el hierro de la carne roja es un hierro de alta afinidad, de muy alta afinidad, es decir, el cuerpo lo aprovecha de una manera muy distinta al hierro que tienen, por ejemplo, las espinacas o las acelgas, ¿no? Lo que siempre nos dicen, esta persona tiene anemia, ¿qué come espinaca, no? Porque el hierro, sí, pues se detienen, son fuentes de hierro, pero se tendría que consumir en cantidades mucho más importantes de las que se consume o de las que cree que se, que se cree que se debería consumir y ya te digo que es un hierro que no tiene la misma afinidad, no es de la misma calidad, ¿ok? Entonces, pero el hierro puede suplementarse en tabletas, hoy por hoy es muy fácil hacerlo. Y otros elementos son los del complejo B, que también se pueden suplementar hoy por hoy. Con estos cuidados, una persona sí podría ser vegetariana o vegana y no tener ningún, ningún problema de salud. Entonces, yo creo que pasa por la elegibilidad de la, de la persona, seguramente tendrá sus motivos personales para, para hacer este tipo de elección en la vida. Bueno, y las demás personas obtienen, obviamente, a partir de lo que es la carne de origen animal, de una manera más, más sencilla, podría decirse, las proteínas. Muchas gracias, Marco. Bueno, también podemos decir como una conclusión más, cerrando un mito o hablando de una verdad sobre, sobre las dietas, en primer lugar. Y ya lo habíamos dicho antes que es importante que no sea una dieta, sino un cambio sostenible de hábitos alimenticios. Y respecto a, bueno, a esta última parte de vegetarianos, ¿cómo son los otros? Veganos. Veganos. Que tienen que ser asesorados por alguien experto en el área. Y un experto es solamente un médico especialista. Muchas veces nos dejamos llevar por la tendencia, no, es que es bueno comer esto y cuando estás haciendo ejercicio esto y cuando estás entrenando puedes comer esto. Y tengo esta aplicación, o hay esta página, hay este blog. Y es importante que sepamos que nuestra salud, nuestra alimentación tiene que estar en manos de profesionales, ¿no? Es cierto, Dani. Mírate, yo te comento, hay una experiencia, por ejemplo, con una muchacha, no sé mucho la vi, y, bueno, es simplemente un caso de los muchos que he tenido a lo largo del tiempo. Que, bueno, consideran que vegetariano, volverte vegetariano, es, bueno, comer lechuga, tomate y zanahoria y vivir así. O sea, bueno, ahí cubres vitaminas, cubres minerales y fibra. No estás cubriendo, y bueno, sí, ratos de carbono en alguna pequeña medida, diría yo, ni siquiera llegas a los requerimientos. O sea, no, no. Volverte vegetariano no es comer lechuga y zanahoria, absolutamente no. Es hacer una combinación entre los distintos grupos alimentarios en una sola comida. Es decir, si yo agarro y digo, voy de hoy día como lechuga con tomate, cebolla y un poco de pepino, eso no está cubriendo mis requerimientos nutricionales del día, ¿no? Seguro que si voy al gimnasio voy a perder masa muscular, por ejemplo, en vez de ganarla. Necesito fuentes de proteína, necesito fuentes de grasa. Entonces, tiene que haber un equilibrio. ¿Se puede? Se puede. Se puede sacar grasa de las almendras, de las nueces, de la palta. Se puede sacar del aceite de oliva extraordinarias fuentes de grasa, no necesariamente el animal. De hecho, son mucho, mucho más saludables que la grasa animal y las proteínas. Pero sí se tiene que manejar un concepto de que ser vegetariano, ser vegano, no es comer lechuga y tomate. No, de ninguna manera. Hay que equilibrar muy bien el concepto de cereales con leguminosas y por lo demás, pues, va muy bien. Y hay que saber aceptar el consejo médico. Eso para mí es esencial que la gente lo entienda, ¿no? Porque tenemos chicos de 14, 15 años que trabajan la aplicación y empiezan a hacer lo que dice la aplicación, lo que dice este blog, lo que hacen los compañeros y están, como tú dices, perdiendo masa muscular, están perdiendo sus fuentes de hierro. Y, bueno, por eso es importante también como papás, los papás que nos están viendo, que si ven que ya sus hijos están entrando en esa tendencia de quiero verme mejor, quiero adelgazar, quiero sacar más, pues, lévenlos a un médico, ¿no? Así estánse con el profesional correcto. Pero en todo caso también, entonces, lo que puedo inferir de lo que estás diciendo y lo que están diciendo es de que una dieta para el general de la población, aquellas personas personas que no están con un problema, no sé, de protección del medio ambiente o no sé, que no están peleados, pues, con la carne animal, es lo ideal sería tener un equilibrio entre carne o productos de origen animal con productos de origen vegetal y no tanto girarle a una tendencia de un extremo o el otro, por decir algo. Así es, así es Mauricio, porque, a ver, es que los extremos se ven. La otra parte, por ejemplo, la otra cara de la moneda que la veo, bueno, un millón de veces más frecuente que la vegetariana, es la tendencia moderna de la comida rápida. Si tú analizas qué es la comida rápida, es carne que característicamente está frita, seguramente en un aceite muchas veces reutilizado varias veces, o sea, no es lo más saludable. Pero bueno, es carne y, bueno, tiene las papas fritas seguramente y ya, y a veces acompañado de arroz. Ahí, por ejemplo, está faltando ingesta, por ejemplo, de alimentos de origen vegetal, que si bien la papa es vegetal y el arroz también, pues la papa frita no es lo más sano, ¿verdad? Y una fuente muy alta de arroz en amplias cantidades todas las noches, por ejemplo, va a llevarnos también a ganar peso. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo hago el estudio de los pacientes, de lo que comen, a cada uno se le pregunta qué es lo que come regularmente. No te imaginas lo bajo, pero extraordinariamente bajo, que es el consumo de vegetales frescos. O sea, escuchar a un paciente decir que come su pedazo de carne con arroz y ensalada, o sea, realmente lo veo en uno, uno de cada veinte pacientes. Wow. Es increíble, el resto de la gente viven con carne, papa, arroz y fideo. Esa es su base alimentaria, ¿no? Y es tremendamente lesivo para la salud, créeme que sí. Bueno, Marco, te agradecemos tanto. Quisiéramos cerrar con una última pregunta para no dejar suelto este eslabón del programa. Y que, bueno, al final igual nos puedas decir dónde podemos seguirte en las redes sociales. Marco tiene un montón de recetas. Él nos muestra lo que come. Sus redes sociales son muy entretenidas. Bueno, esa. La pregunta es, ¿qué pasa con los ayunos? Este descubrimiento sobre la autofagia, perdón, que yo de los términos médicos no entiendo, pero la autofagia que supuestamente es este descubrimiento que hace, este doctor que puso de moda lo que son los ayunos y gracias a esa investigación ganó un premio y, si no me equivoco, el premio Nobel. Ok, ok, Dani, mira, vamos a aclarar que todo proceso de quema de grasa dietéticamente llevado implica una autofagia. De igual manera, cuando uno hace ejercicio físico, entonces ejercicio físico, eso, o sea, es una autofagia. Quiere decir que las reservas de grasa del organismo se están moviendo para proveer energía al organismo. Vamos a suponer que la grasa, no, no vamos a suponer, la grasa es un depósito de energía, es como la plata del banco. Cuando llega un momento de escasez, etcétera, de repente se pierde el trabajo, etcétera, recurrimos a los ahorros. Temporal, definitivamente no se procede, recurre a esos ahorros. Es exactamente lo mismo que ocurre con el organismo, Dani. Entonces, el organismo, por ejemplo, supongamos que una persona pesa 90 kilogramos y que tiene que pesar 70 y tiene 20 kilogramos de sobrepeso. Esos 20 kilogramos en exceso están en depósitos diferentes, tanto superficiales y eso se maneje estéticamente como dentro del organismo, alrededor de los órganos, que es la grasa más peligrosa. Pero es grasa que está acumulada ya. Ahora, cuando una persona hace una dieta, cualquiera sea, sea una dieta keto, una dieta baja en calorías, cualquiera, cualquiera sea, sí comienza un proceso de autofagia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es disminuir la cantidad de energéticos que entraban regularmente en el organismo y se produce lo que se llama déficit calórico. Es decir, le está faltando al organismo la energía para poder mantener ese peso y entonces el organismo lo que hace es comenzar a utilizar como ese dinero del banco, porque hay un momento de necesidad y comienza a utilizar esa grasa para producir energía. Entonces, es una autofagia. Todo proceso de descenso de peso, todo, no solamente el ayuno intermitente, todo proceso que haga que la persona queme grasa, quite kilos, es un proceso de autofagia. El ejercicio físico provoca una autofagia. Si yo hago, por ejemplo, dos horas de ejercicio físico, voy, levanto pesas, hago cardio, etcétera, y estoy gastando más energía de la que le doy a mi cuerpo a través de la comida, entonces estoy produciendo una autofagia. Básicamente eso. Ahora, el ayuno, el ayuno intermitente es definitivamente un concepto que es muy revolucionario, es un concepto que desmitifica muchas cosas, ¿no? Eso de que el desayuno es el alimento más importante del día, eso de que tienes que comer muchas veces al día, eso de que... O sea, hay conceptos que definitivamente han sido rotos a través de lo que es el ayuno intermitente. Y hay que diferenciar, digamos. Yo creo que el ayuno intermitente para la mayor parte de la población, entre comillas, sedentaria, que yo diría que es la gran parte, la gran, gran, gran parte, es el regalo más hermoso que se le puede haber hecho como un descubrimiento. Y yo creo que si todo el mundo... Que todo el mundo haga ejercicio, pero si no lo va a hacer, vivir con un ayuno intermitente es una extraordinaria manera de vivir, no solamente de hacer un ayuno intermitente de un mes o dos meses o tres meses. Estoy diciendo que la persona puede vivir haciendo el ayuno intermitente y tiene beneficios incontables sobre esa salud. Ahora, ahora, aclarar. Si una persona realiza regularmente ejercicio físico, gasta energía, hace deporte, come equilibrado, es decir, ni más ni menos, y puede desayunar, almorzarse, perfecto, no hay ningún problema. Pero si una persona sedentaria que, bueno, por más que el médico le recomiende en las noches, sigue yendo y sigue comiendo un poco de cosillas por ahí, pero tiene el ayuno intermitente como una norma de vida, es excelente. ¿Por qué? Porque estás evitando las 600 calorías que representa un desayuno. En una semana, 6 por 7 son 4,200 calorías en una semana. En un mes, 4 por 4, 16, 17 mil y pico calorías menos que estás consumiendo en un mes, que no se van a ir a aumentar esa grasa corporal ni a circular por tu sangre aumentando por esterol y triglicéridos. O sea, es algo definitivamente bueno, ¿no? Es algo definitivamente bueno. Como un ejemplo, mira, yo en los últimos 17 años, 18 años de mi vida, he vivido con el ayuno intermitente, solamente desayunando en alguna reunión social, algún domingo que me invitaban a la... Y bueno, entonces, pero después de regla, solamente agua, agua y mate durante la mañana, durante los últimos 18 años. Ahora sí estoy con el tren de regular el tema del soñor, pero eso es porque estoy en un grado intenso de gasto energético a través de ejercicio físico. Entonces, es lo que te decía, la diferenciación del objetivo que tienes como persona, ¿no? Si tu objetivo es aumentar masa muscular, mala idea, el ayuno intermitente. Pésima idea si quieres aumentar masa muscular. Pero si tu idea es bajar peso, controlar y disminuir el riesgo de tener diabetes o problemas de salud a través del ayuno intermitente, pues sí, felicidades. Haciendo una aclaración para un ignorante como yo de este tipo de cosas, cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de que puede ser el suprimir una comida durante el día o es el desayuno o como debemos entender el término de ayuno o es no comer todo un día, no sé. Ok, Mauricio, extraordinaria pregunta, realmente muy buena. Mira, hay diferentes tipos de ayuno. Se parte de un ayuno quizás de, mira, hay hasta el de ocho horas que creo que no recomiendo absolutamente ningún cambio para el organismo, pero los ayunos generalmente comienzan con doce horas que creo que es lo que la mayor parte del mundo hace, o sea, cenamos tipo ocho de la noche y estamos desayunando tipo ocho de la mañana, ahí tienes un ayuno de doce horas que, bueno, no produce en mi criterio ningún cambio terapéutico, ¿no? O sea, no vamos a obtener un gran beneficio a través de eso si queremos bajar peso, etcétera, no creo que ocurra. Un ayuno para tener un efecto terapéutico, en mi criterio debe ser por lo menos de dieciséis horas. Significa, por ejemplo, cenar a las ocho de la noche y la siguiente comida puede ser a las doce del mediodía del día siguiente. Durante todo ese proceso hay muchas tendencias, algunos te dicen absolutamente nada. No, yo digo que sí, tienes que tomar agua, mates, infusiones, porque el cuerpo necesita, pues es como una máquina funcionando, de lógica necesita agua, ¿cierto? Para refrigerarse, alguna gelatina light, etcétera, si te permite no ingerir calorías, pero hidratar correctamente al organismo durante dieciséis horas. Hay otras tendencias que van hacia las veinte horas y hay otras incluso que son de veinticuatro horas, donde se come una sola vez al día en una proporción mayor. Bueno, yo creo que mientras tú lo hagas a través de un profesional de salud que va a vigilar estas cosas, pues está muy bien. Yo estimulo mucho a mis pacientes, por ejemplo, hacer el ayuno de dieciséis horas, pero estamos en control constante, ¿no? Estamos en supervisión, mis pacientes hablan conmigo a través de WhatsApp, estamos en conversación, me preguntan, etcétera. Y bueno, ¿qué puedo decir? Extraordinariamente, o sea, extraordinariamente recibo alguna situación, quizás los primeros días donde me dicen, me he sentido un poquito débil, pero, o sea, además de eso, no he visto absolutamente ningún problema y lo que veo más bien son grandes beneficios a través de esta práctica de la ayuno intermitente. Wow. Wow. Gracias. Pues muchas gracias. Pues el tiempo se nos fue y muchísimas gracias por tu participación. Sí. ¿Dónde se te puede encontrar en redes sociales? ¿Cuál es? ¿Dónde te pueden ubicar las personas que estén interesadas en poder inclusive solicitar una consulta o algo así? Aprender. Sí, la manera más fácil de seguirme, o sea, las redes sociales donde estoy más más fuertes en Facebook, en la página, arroba marco canedo 123, sí, arroba marco canedo 123, todo minúscula, ahí pueden seguirme, las personas pueden ir viendo las publicaciones diarias que hago, vamos siempre estimulando a la gente a través de frases, de motivación, ejemplos de alimentación, como decía Dani, a veces se muestro lo que le saco una fotografía o hago un video con la comida que me estoy sirviendo en el día, o sea, es variado. Entonces, esa es la manera más sencilla, creo, de unirse a la red, también tengo un grupo en Facebook que se llama Delgazamiento Corporal Método Canedo, a través de en realidad el Facebook que es creo la principal fuente de información que yo manejo para la gente, para la población, ¿no? Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Marco es súper ocupado, nos ha regalado estos valiosos minutos de su tiempo y pues ya saben, hay contenido súper interesante, yo soy realmente fan, tú y a Marco tú lo sabes, también sus libros que los recomiendo mucho, sobre todo Padre Nuestro que es uno de mis favoritos, todavía lo sigo usando, y bueno, muchísimas gracias, Marco, un fuerte abrazo y pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Encantado, Mauricio y Dani, de verdad ha sido bien placentera la reunión y me ha gustado muchísimo, encantado y pues adelante. Gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima. Gracias, un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, Mauri, ha sido realmente un gustazo, aprendimos mucho, qué lindas enseñanzas, es bueno salir de la ignorancia y conocer estos temas también, yo creo que voy a empezar con, ahí ya sea haciendo ejercicio, lo que sea, pero voy a hacer algo de lo que nos ha contado Marco y pues ya lo vamos a poner a prueba. ¿Qué te pareció? Sí, me impresionó, bueno, muchas cosas me sacaron realmente de la ignorancia sobre todo en esto del ayuno intermitente, yo tenía esta idea de que, bueno, el desayuno es la comida más importante de la vida y te puede faltar cualquier desayuno, ¿no? Y de repente cuando escucho a Marco que dice, no, o sea, ayunos de 16 hasta de 20 horas, digo, wow, realmente hay cosas muy interesantes que ignoramos, pero que además son parte de nuestra vida con toda esta ignorancia, o sea, hay montón de gente que está haciendo ayunos y dietas sin saber realmente qué es lo que tienen que hacer, así es que sí fue muy interesante, creo que tenemos que pensar en una segunda, en un segundo capítulo de los temas, tal vez lo de los cuerpos perfectos no existen. Exacto, se viene un tema que va a encajar por ahí, así que bueno, te mando un fuerte abrazo Maury, muchísimas gracias por acompañarnos desde México, yo estoy al otro lado del charco también, pero siempre unimos las palabras por este programa, por tú, mi otro yo, que eso es lo que pretendemos, ¿no? Unir, acercar, eliminar barreras, y pues bueno, gracias Maury, un abrazo para todos, muchas gracias Monce, y a todos los que nos ven, un fuerte abrazo. Un rayo mal logrado.